Les voy a contar un cuento muy alegre y divertido que me pasa todos los días en el sector donde vivo de un buen tiempo para acá se ha antojado mi vecino a jembrearme y piropearme y ser amable conmigo Me piropea cuando camino, me dice a mundo mi Dios divino, ay vecinita yo te imagino con este negro en tus brazos haciendo miles peninos Por las mañanas es muy cumplido, toca la puerta con mucho estilo y me dice hola escina y yo le digo hola escino aquí le traje mi amor querido un cafecito con leche y unos pancitos movidos ¡Gracias! 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 Se pone desesperado cuando me ve mi vecino y camina esponjaito que parece un gallo fino como es medio barrigón anda un poquito crucido me mira y me pelea el diente el motolito engareído él me consiente con muchos mimos me da de todo lo que le pido que voy a hacer sin mi vecino tanto lo quiero sin él no vivo es que hasta los muchachitos me salieron parecidos cuando mi esposo no está conmigo él siempre está a mis pies rendido me barra el frente mientras cocino rega las matas, cuida a los chinos es que este vecino mío es mejor que ganarse un quino